Hola que tal amigos, amantes del mundo canino, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te mostraré como desanudar un Shih Tzu totalmente anudado. Primero que nada, utilizaremos un producto para hidratar el pelo de nuestra mascota. Aplicaremos el producto por todo el cuerpo, dejándolo reposar entre 3 a 5 minutos para aprovechar el máximo del producto. Una vez que esté suave el pelo, utilizaremos nuestros dedos para romper el nudo, teniendo mucho cuidado de no lastimar a nuestra mascota. Aplicaremos esta técnica por todo el cuerpo, si tienes duda de cómo hacerlo, es como si estuvieras desmenuzando una bola de queso. Este proceso puede durar entre 3 a 4 horas, ya que hay que dejar descansar a nuestra mascota, porque puede ser estresante para él. Para el resultado final, es importante utilizar productos que puedan reparar e hidratar el pelo, ya que al momento de cepillarlo, es muy probable que se rompa el pelo. Posteriormente, usaremos una carda de cedras gruesas o de pin grueso, para cepillar el manto de nuestra mascota. Es importante levantar el pelo, para que podamos trabajar desde la raíz. Aplicaremos estos pasos una y otra vez, hasta lograr que el pelo quede totalmente desanudado. Una vez desanudado, ya podemos meter a nuestro amigo peludo al baño y poder trabajar con su pelo ya limpio. Si quieres conocer más de estos productos, te dejamos el link en la descripción. Espero que te hayan servido estos consejos, no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!